Zumba es el fenómeno mundial de baile que se ha extendido por 185 países y su creador, el colombiano Alberto Beto Pérez, considera que su invención es un estímulo para gente que no le gusta hacer ejercicio. Explicó que la industria del fitness por mucho tiempo hizo productos para gente que le gusta hacer ejercicios y resulta que el Zumba es para gente que no le gusta hacerlo, que se aseguró que es el 98% de la población mundial. La disciplina que combina la diversión con el deportes se volvió como una secta, una religión, un estilo de vida, así lo expresó Pérez. Beto siempre cuenta que siendo instructor de aeróbics dejó en casa la música para la clase que debía dar, pero en su carro encontró un cassette con una grabación de salsa con la que comenzó a improvisar, bailó durante una hora y a la gente sencillamente le encantó. Desde nuestra plataforma multimedia María José Vargas, no la minuto.